Todo lo que decías Y no me daba cuenta que me fingías Y que tras mis espaldas tú me engañabas No te guardo rencor Pero pido un favor Que no lo hagas con otra por tu bien Pues no sabes con quién Tú te vas a encontrar Ignoras lo que te pueda pasar Porque nadie te quiere como yo Porque nadie te ama como yo Porque nadie te besa como yo Porque nadie es igual que yo Porque nadie te quiere como yo Porque nadie te ama como yo Porque nadie te besa como yo Porque nadie es igual que yo Ya no juegues con mis sentimientos, mi amor Mejor gocemos con el sabor del grupo hierro Todo el mundo critica lo que me has hecho Porque es como una burla mi sentimiento Pero a mí no me importa lo que critiques Si tú sigues viviendo en mi pensamiento No te guardo rencor Pero pido un favor Que no lo hagas con otra por tu bien Pues no sabes con quién Tú te vas a encontrar Ignoras lo que te pueda pasar Porque nadie te quiere como yo Porque nadie te ama como yo Porque nadie es igual que yo Porque nadie es igual que yo Porque nadie te quiere como yo Porque nadie te ama como yo Porque nadie te ama como yo Porque nadie te ama